Música 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 Bueno, continuamos aquí en el flaccionamiento Villa Toscana Son las mañanitas en honor a La Virgen de Guadalupe, nuestra Morenita Altepeyac Y aquí acompañándonos también El Mariachi Nuevos Camperos Ya va llegando diciembre y su pasada Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo cumplirá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Al recuerdo de mi amor te llegará Y tal vez se vuelve el señor de mis caricias Y con tu compadre la Navidad Por los meses y los años que no vuelves Es una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos y por ti esperando estar Y si el destino no te da felicidad Si con los meses y los años no vuelves Y si el destino no te da felicidad Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando estar Y si el destino no te da felicidad Y si el mariachi loco Un, dos, tres El mariachi loco La frontera La frontera El mariachi loco Mucho de la vida a mí regresas La frontera La estoy muchas veces La frontera Y si el destino no te da felicidad En tu corazón ¡Gracias! 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 Digo… Él va a seguir eso... ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿Martita? ¿Desde allá está gritando? No, ahí viene, miren. Ahí está con este... ¿Con quién está? Ya llegó, miren. Bueno, con saludos y transmisiones. Si te quieren que se encuentre, nos vemos en el siguiente video, o en la siguiente transmisión.